Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en el país, también a través de YouTube, las redes sociales, nuestra página web y por supuesto Televisión Dominicana en Estados Unidos, todo Estados Unidos y las Islas del Caribe. El llamado del presidente Abinader a la comunidad internacional para que acuda de urgencia a ayudar a Haití cohesionó a los diferentes sectores políticos del país que cuestionaron la respuesta del canciller haitiano Claude Joseph al tiempo que respaldaron la decisión de auditar a los beneficiarios del Plan Nacional de Regulación y el envío de más tropas a la frontera para evitar incidentes violentos. La única medida que generó polémica en el país fue la suspensión temporal de visas a los estudiantes haitianos que fue calificada por algunos sectores como injusta y exagerada. Tenemos cobertura de equipo. Iniciamos con Carolina Oleada. Con el argumento de que el país no aguanta más la carga que representan las oleadas de migrantes haitianos debido a las crisis cíclicas en Haití, el vicepresidente ejecutivo de Finx manifestó su apoyo a la inminente auditoría al Plan Nacional de Regularización. El Estado Dominicano lo que está tomando es medidas para preservar su seguridad. O sea, lamentablemente ese es un país que colapsó y que está siendo dominado por bandas de criminales que están operando sobre la base del secuestro. Comparto el criterio 100% del presidente Abinader lo que ha dicho. Al jurista, quien saludó el llamado del presidente Abinader para que la comunidad internacional preste atención urgente a la crisis en la vecina nación, se sumaron legisladores de las distintas bancadas. Que las grandes naciones tienen que empoderarse y tienen que demostrar que de verdad quieren ayudar a Haití. Que han sido irresponsables, negligentes y cínicos, y lo digo responsablemente, que vengan a intervenir a Haití. Además, diversos sectores criticaron la respuesta del canciller haitiano Claude Joseph, quien ante el llamado de Abinader comparó la violencia que vive Haití con la delincuencia en República Dominicana. Pero yo creo que es un acto de descortesía, un acto de bravuconería innecesaria en un momento donde un país, como es el caso de Haití, está atravesando por una grave situación como la que está atravesando. Unas declaraciones desafortunadas de un funcionario del más alto nivel del canciller haitiano. Entonces nosotros eso es lo que queremos cuidar, que todo esto fomente de nuevo una rivalidad que históricamente ha estado ahí. Incluso el ministro de Interior Jesús Vázquez escribió en su cuenta de Twitter que las declaraciones del canciller Joseph son imprudentes y desacertadas, porque la realidad dominicana es muy diferente a la del vecino país. Además, el gobierno dominicano ha sido el más solidario a la hora de colaborar con la crisis haitiana. Esta es la segunda ocasión que el mandatario pide la intervención de la comunidad internacional en Haití. La primera vez lo hizo ante la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado. Carolina Oleaga, Noticias S.I.N. Seguimos con el tema porque el gobierno dominicano se enfoca hacia la diáspora haitiana con el anuncio de la auditoría a los miles de beneficiarios del Plan Nacional de Regularización que podría llevar a una futura repatriación masiva en caso de detectar irregularidades en dicho proceso. J.C. Capellán nos tiene más. Además de fortalecer el control migratorio, la auditoría al Plan Nacional de Regularización es un tema de seguridad nacional, según explicó a Noticias S.I.N., el viceministro para Asuntos de Gestión Migratoria y Naturalización, Juan Manuel Rosario. Nosotros tenemos una inestabilidad en un país que hace frontera con nosotros. Usted puede estar corriendo el riesgo de estar contratando a una persona que puede tener un antecedente fuerte en el país de origen. La inspección que inició desde este martes se motivó luego de que el Ministerio de Interior y Policía detectara anomalías en la entrega de más de 260 mil documentos a migrantes en el país durante la pasada gestión de gobierno. El proceso comprende la revisión de los datos registrados de los extranjeros para verificar que estén acorde a lo establecido por la ley de migración y los que no cumplan con los requisitos podrían ser deportados. O sea, ponerle un label, un sticker a los pasaportes, y eso también es ilegal, porque el Ministerio de Interior y Policía no tiene facultad conforme a la ley para estar estableciendo un label que tiene categoría de visa. Para haitianos regulados nos resulta preocupante la investigación que determinará si permanecerán o no en el país, al asegurar que siguieron todos los pasos requeridos para continuar viviendo en el territorio dominicano. Si a una gente va a regalar, uno puede quitarlo de ahí, ¿no es verdad? Está bien, todo el país tiene que estar regal. De su lado, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones dijo que aplaude la auditoría si su objetivo es reafirmar la documentación correcta de los beneficiados. Nosotros lo apoyamos, pero si es para quitarle derechos a personas que ya tenían su documento, que ya han, después de seis años, y cuestionaron un plan de esa naturaleza, yo creo que no es justo. De acuerdo con el viceministro de gestión migratoria de los 260.000 extranjeros regulados, el 90% es de nacionalidad haitiana. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N. La suspensión del programa de visados a los haitianos que estudian en el país fue calificada de drástica por los extranjeros que piden se les permita terminar sus respectivas carreras por la inversión que han hecho. De su lado, la senadora Farideh Raful consideró un error la medida al tiempo de abogar por el fortalecimiento de las disposiciones migratorias en caso de detectarse dichas irregularidades. Sandy Cuevas nos tiene más. Para el exsecretario de estudiantes haitianos en el país, Chequener Pierre, las nuevas medidas representan un duro golpe para sus compatriotas que buscan superarse realizando carreras universitarias en la República Dominicana. A pesar de que el exdirigente estudiantil dice que no critica la medida, entiende que no es el mejor momento para que las autoridades dominicanas cierren la puerta más importante que pueden tener los jóvenes de su nación. Fue mal tomado la decisión en torno a buscar una solución a la crisis haitiana. No se puede atacar a los estudiantes, mientras que ellos no tienen la culpa de lo que está pasando en Haití. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que cuenta con una matrícula de 200 estudiantes haitianos activos, según su rector académico, se prepara para en una semana realizar un levantamiento con la posibilidad de impartir clases virtuales si es necesario a los nacionales haitianos que ya están avanzados en su semestre. Nosotros no dejamos solo a los estudiantes porque es una preocupación, porque esos estudiantes, por ejemplo, dependiendo de la carrera que cursen, quizás pueden hacerlo en línea, porque tenemos ofertas virtuales, y por eso hay que hacer un levantamiento primero de las carreras que son, cuáles pueden hacerlo a través de manera virtual y ese tipo de cosas. De su lado, la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa, que cuenta con una matrícula de 480 estudiantes haitianos, informó que la medida tomada por el Estado no representará una pérdida significativa a la alta casa de estudios. No creo que nos afecte de una manera significativa. Nosotros tenemos que seguir las políticas que tiene el Estado sobre las relaciones exteriores y sobre lo que es la presencia o no de personas extranjeras, en este caso de estudiantes. A pesar de que los haitianos son mayoría de extranjeros estudiando en el país, según datos, son los que menor cantidad de visa consiguen para ese fin. Sandy Cuevas, Noticias S.N. A propósito, ante la inestabilidad del vecino país por la inseguridad y la escasez de combustibles, las autoridades dominicanas adicionaron otros efectivos militares para resguardar la zona fronteriza. César Montesinos, con más en la siguiente historia. A pesar de que la frontera dominico-haitiana, desde Montecristi hasta Pedernales, está totalmente cubierta por miembros del Ejército Nacional, así como también los cuerpos élites y el CESPRO. Los helicópteros, drones y los super ducanos. Sí, ha habido un aumento de nuestras tropas y equipos en el área de la frontera, previendo cualquier anomalía en nuestra frontera. Lo de nosotros es custodiar nuestra frontera y que ustedes y todos los que viven aquí en el país y cerca de la línea, los pueblos de fronterizo estén seguros. Esa es nuestra misión. Un enfrentamiento entre bandas armadas, así con miembros de la policía, produjo un incendio en el Hospital San José de Milot, próximo a Cabo Haitiano, donde los enfermos estuvieron que ser rápidamente evacuados. Entonces, heriendo a otros, entonces, llevarlos al hospital, y el otro grupo quería que el hospital lo entregue. Entonces, así, y al final, cuando el hospital no decide de entregárselo, y encendieron el fuego. Ante la ausencia de combustibles en Haití, que continúa sintiéndose en gran parte de sus pueblos, cientos de personas llegan hasta los puntos fronterizos con la esperanza de poder cruzar y conseguir un galón de gasolina, así de otros combustibles, en la frontera dominico-haitiana, aquí en Dajabón. César Montesinos, Noticias S.I.N. ¿Son comparables las bandas criminales que operan en Haití con la violencia delictiva en República Dominicana, como plantea la Cancillería haitiana? Responda. Nuestra pregunta de Twitter esta noche. Opina S.I.N. Más adelante, nos vamos a la pantalla gigante. La crisis política de Haití y la situación de los migrantes de esta nación serán abordadas la próxima semana por la Organización de Estados Americanos en su Asamblea General. La información fue ofrecida por la representante de la OEA en el país, Aracelia Suara, tras participar en la inauguración de la séptima conferencia interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad. La OEA celebrará la Asamblea General los días 10, 11 y 12 de noviembre en Guatemala. Luego de que el informe revelara este lunes que empresas vinculadas al senador Alexis Victoria Jeb habían vendido o se habían adjudicado más de 500 millones de pesos al Estado tras asumir su curul el 16 de agosto de 2020 a través de Cristalina o Cristalia, mejor dicho, dominicana, Hidronena S.A., el legislador afirmó que si esas empresas que están en su declaración jurada de bienes fueron adjudicadas luego de ser senador, presentaría su renuncia. Vladimir Núñez nos amplía. El legislador inició diciendo que una de sus empresas ganó una licitación, la cual había sido adjudicada el 17 de octubre del 2019. Mi empresa, Hidronena S.A., resultó ganadora de la referida licitación obligaciones de cumplimiento que a la fecha se mantienen y que de no cumplirla se ejecutan las fianzas de garantía que debe otorgar cada concursante, además que entraría en violación a la ley de compras y contrataciones públicas 340-06 y su modificación. El informe reveló este lunes que a Hidronena S.A. le fueron adjudicados ocho contratos valorados en 46.2 millones de pesos desde que el legislador asumió el cargo según la dirección de compras y contrataciones. He solicitado la certificación de que si alguna empresa de esa ha sido adjudicada después de yo ser investido como senador de la República el 16 de agosto, yo pongo mi renuncia al otro día. Sin embargo, el senador no se refirió a Cristalia Dominicana que el informe reveló desde la semana pasada estaba vinculada a Victoria Jet S.A. por número telefónico y dirección en sus facturas. Cristalia brindó al Estado más de 7.2 millones de pesos en productos farmacéuticos entre agosto y diciembre del 2020. Después de que el senador asumiera su curul... Igualmente, el programa reveló que Cristalia en los 10 meses de este año ganó procedimientos de contratación pública por 470.5 millones de pesos distribuidos en 14 hospitales, el sistema de emergencia 911 y PROMESE-CAL, según la información del portal de compras y contrataciones. De estos, más de 446 millones de pesos en cinco contratos cayeron bajo los renglones de emergencia, urgencia o proveedor único para suplir la PROMESE-CAL, medicamentos de alto costo o para frenar el COVID y material gastable para la vacunación. Ahora habrá que esperar la respuesta de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas a la solicitud del senador por María Trinidad Sánchez quien advirtió que aguardará por la certificación. La Diver Núñez, Noticias S.I.N.E. Bueno, ahora nos toca a nosotros responderle al senador Alexis Victoria G. Porque cuando el informe realiza un trabajo, señor senador, lo hace de forma responsable y con toda la rigurosidad que se impone acudiendo a las fuentes autorizadas. En este caso, acudimos a la Dirección de Compras y Contrataciones para que nos dieran la relación de contratos de Dronena S.A. de su propiedad y que así lo revela su declaración jurada de bienes y Cristalia Dominicana, que desde un principio hemos dicho está vinculada a usted. Hablemos primero de Dronena. Durante su intervención en el Congreso, usted se refirió a un contrato específico que dice es de 2019, añadiendo que si alguna de sus empresas en su declaración jurada de bienes ha sido adjudicada después de que es senador, usted ponía su renuncia al otro día. Pues bien, veamos, porque esta es la información que recibimos en la Dirección de Compras y Contrataciones. Una tabla de Excel con un resumen de los contratos de Dronena S.A. Ahí claramente vemos 2021 un contrato 45.7 millones para la adquisición de equipos médicos. Cuando se mira el detalle, aquí viene el detalle, aparecen todos los contratos con el año y la fecha de aprobación. Según datos de Compras y Contrataciones, es de ahí que aparece este contrato, mírenlo aquí, 2021, Dronena, 13 de abril 2021. No lo digo yo, lo dice Compras y Contrataciones. Nos comunicamos con su director, Carlos Pimentel, y está indagando sobre esa fecha. Pero igualmente hay otros siete procesos de agosto o septiembre a noviembre. Vamos a ver los detalles para que vea que su empresa, Dronena, sí ha sido suplidora del Estado. Tres son con el Hospital Materno Reinaldo Almanzar. Miren aquí, leche maternizada, razón social Dronena, monto total 125 mil pesos, el informe de la adjudicación 20 de agosto 2020, después de que usted asumió su curul. Y aquí la fecha de la orden de compra, 20 de agosto 2020. Vamos al próximo, próximo, aquí está, para fórmula, de nuevo, con el Materno Reinaldo Almanzar, informe de adjudicación 4 de noviembre 2020, fecha de orden de compra, 4 de noviembre 2020, Dronena, 135 mil pesos. Próxima gráfica, aquí está, leche y oxitocina. Dronena, 131 mil pesos, 22 de septiembre 2020, adjudicación 22 de noviembre 2020. Ahora vamos con uno del pediátrico Hugo Mendoza. Vamos a ver la próxima. Aquí está, compra de anestesia lidocaina, igual, 23 de septiembre 2020, su cotización, la que usted envió, la que Dronena envió, del 18 de septiembre. Usted no podía ni enviar una cotización porque usted no puede ser suplidor del Estado. Vamos con la próxima. ¿Dónde está? Aquí, medicamentos controlados, la adjudicación, de nuevo, 10 de septiembre 2020, su cotización, 8 de septiembre 2020, 9 mil pesos. Si tenemos una última del hospital, Vinicio Calventi, me la ponen, Tobramicina, 17 de agosto de 2020, un día después de usted haber asumido su curul, aquí está igualmente la fecha de su cotización de su empresa, 17 de agosto de 2020. Esto todo está en el portal de compras y contrataciones. Ahora, la ley es clara, señor senador, muy clarita, pónganmela en pantalla, por favor. No podrán ser oferentes ni contratar con el Estado los siguientes. Aquí están todos los funcionarios. ¿Y qué dice aquí? Senadores y diputados del Congreso. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hablar ahora de Cristalia, la empresa que usted no mencionó en el Congreso. Obviamente no está en su declaración jurada, pero con nosotros la vinculamos a usted durante nuestra revisión de los documentos del barrilito. Resulta ser que el número telefónico de Cristalia que aparece en las facturas, cuando uno llama, contestan Victoria Jeb S.A., esa es su empresa. Y la dirección en la factura que está ahí, que es Herrera Zona Industrial, Isabel Aguiar, número 97, también es la de Victoria Jeb. Ahora, con los documentos de la Cámara de Producción, nos dimos cuenta que usted era el propietario de 2,999 acciones, de las 3,000 de la empresa hasta diciembre de 2019. Mírenlo aquí. Ahí es cuando usted vende al señor Alejandro Montoya Tobón esas 2,999 acciones. Eso es menos de dos años. ¿Ok? Estamos en 2021. Y que siguió siendo gerente de Cristalia con sueldo y todo hasta dos meses antes de ser electo. Aquí está Alexis Victoria Jeb, quien enseguida procedió a dar lectura de la orden. Esto es hasta dos meses antes de usted ser electo el año pasado. Igualmente, en los documentos encontramos que por resolución las cuentas bancarias de Cristalia serían manejadas con la firma única, firma única del señor Alexis Victoria Jeb. Esto es por resolución de 2017. Y no encontramos en ninguna documentación sometida hasta la fecha a la Cámara de Producción que esto haya sido derogado. Usted mismo dijo al informe que sus empresas distribuyen los productos de Cristalia. Efectivamente, tal vez usted en papel no sea accionista. Pero hay una clara vinculación. Fue la Dirección de Compras y Contrataciones que nos entregó la información sobre los 470 millones de pesos en contratos adjudicados a Cristalia en estos 10 meses de este año. Oiga bien, señor senador. Yo como periodista solo expongo lo que hemos encontrado. Ahora le tocará a la Dirección de Compras y Contrataciones determinar si usted es o no el beneficiario final de esa empresa. Bien lo dijo su director este lunes. Y cito, Uno de los mayores desafíos desde que iniciamos esta gestión fue tratar de desarrollar los mecanismos que permitan detectar y evitar la participación de funcionarios electos o designados que se encuentren en el régimen de prohibiciones. Añadió, Nosotros estuvimos convencidos de que al momento de suspender los registros de proveedores, y usted es uno de ellos porque a J.D. Guerrero se le suspendió que vende productos farmacéuticos, muchos que tienen tendencia a la inconducta iban a tratar de buscar otros mecanismos, pero estuvimos conscientes de que esos mecanismos los llevan a agudizar sus problemas y la responsabilidad penal quedaría comprometida. Ahora bien, que investiguen, señor senador. Pero queda claro, con las adjudicaciones de Dronena, sin importar los montos, que usted sí fue suplidor del Estado después de haber asumido su cargo en el Senado. La verdad, desentrañada por el informe, podrá no gustarle, pero es la verdad de una investigación periodística seria y responsable. Vamos a cambiar de tema. Fueron suspendidos por la Cámara de Cuentas los contratos de servicios legales a la firma de abogados Julio Curi e Inteligencia Legal de Francisco Franco Soto, utilizados para defender a los antiguos titulares del órgano fiscalizador tras el Ministerio Público vincularlos a presuntos actos de corrupción administrativa mediante el denominado caso Caracol. La decisión suspende además los efectos jurídicos, mejor dicho, los cuales establecen que el contrato adquirido contaba con una cláusula penal que disponía que si su terminación se daba por disposición unilateral de la Cámara de Cuentas, la institución estaba en la obligación de pagar los honorarios profesionales pendientes con las firmas para poder contratar a otros abogados para la prestación de ese servicio. Además, consignaban que tendrían la obligación de indemnizarlos moralmente con el pago del duplo de la suma convenida a título de honorarios. Al poner en circulación su autobiografía, ahora que puedo contarlo, Memoria 2, Monseñor Agripino Núñez Collado reveló que se incomodó con el expresidente Fernández por este último rechazar la mediación del Consejo Económico y Social durante la crisis electoral de 2020. Según Núñez Collado, las críticas del exmandatario posiblemente estaban dirigidas a su persona. Curiosamente, el que había rechazado al Consejo Económico y Social, el presidente Fernández, que dicho sea de paso, él fue que lo fundó, y yo lo dirigí durante 15 años, y en esos 15 años a la persona que yo siento que más le serví a requerimiento de él fue precisamente al presidente Fernández. Pese a hacer referencia a ese aspecto, el sacerdote aclaró que no alberga ningún rencor contra Fernández y que en cambio le desea éxitos en su carrera política. Todas estas informaciones las pueden ampliar, esto y mucho más, en nuestra página web, ahí la ven en pantalla. No solo encuentran todas las noticias, sino también el informe y todas las otras secciones que tenemos allá en nuestro portal de noticias, noticias.syn.com. Nuestro Instagram, arroba ese y en 24 horas, no se lo pierdan, hay informados las 24 horas del día. Antes de irnos a la pausa, por supuesto, recordarles, por favor, que continúen con la vacunación. Las personas que están llenando, copando las camas, un 43, 44% de las camas en UCI copadas no están vacunadas. Por favor, no se convierta en una estadística.